¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo este lindo gorrito para bebé de 3 meses a 6 meses. De 3 a 6 meses. Este es para una niña. Les voy a enseñar a hacer lo que es el gorro de Mickey. Y cuando vayamos a hacer el moñito, les voy a decir también los pasos que se van a usar para hacer el moño. Y bueno, sin más que decir, los dejo con los materiales y el paso a paso. Bueno, para los materiales que vamos a estar ocupando, van a ser nuestras tijeras. Vamos a estar ocupando dos ganchos, uno de 3 y medio para el moño. En la ocasión, si vas a hacer el gorrito de Mickey, para hacer el moño, vas a usar el de 3 y medio. Y para todo el gorrito completo, lo que es el gorro, vamos a estar ocupando del número 5. Para hacer los dos gorros, vamos a ocupar el número 5. Y para hacer el moño de Mimi, vamos a ocupar el de 3 y medio. Vamos a estar ocupando un poquito de estambre blanco. Debe de ser delgado, como para un gancho de 3 a 3 y medio milímetros. Un poquito de estambre rojo, igual de un grosor para un gancho de 5 a 5 y medio milímetros. Y estambre negro, igual del mismo grosor, nada más que este te pide que uses un gancho de 3 milímetros. Y yo voy a estarlo ocupando con uno de 5 milímetros. También vamos a estar ocupando nuestras herramientas para hacer pompones, para las orejitas de Miki y de Mimi. Y sin más que decir, vamos al paso a paso. Bueno, para empezar a hacer nuestro gorrito de Miki de 3 a 6 meses, vamos a agarrar nuestro estambre negro y vamos a hacer un anillo y en ese anillo vamos a levantar 3 cadenas. 2 y 3. Después vamos a hacer 9 puntos altos, incluyendo las cadenas, van a ser un total de 10 puntos altos. Llevamos 1, contando las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y así continuamos hasta tener los 10 puntos altos y vamos a cerrar con un punto deslizado en nuestra tercera cadenita de las primeras que hicimos. Ya terminé de hacer lo que es los 10 puntos altos, ahora vamos a jalar el estambre que nos queda aquí más cortito. Vamos a apretar muy bien y vamos a cerrar con punto deslizado, como les había comentado. Así hacemos nuestro punto deslizado y ahora para empezar la segunda vuelta, vamos a hacer 10 aumentos. Vamos a levantar 3 cadenas y en el mismo lugar donde crecieron las cadenas vamos a tejer nuestro primer aumento. Aquí las cadenas y el punto alto que acabamos de hacer va a ser nuestro primer aumento. Ya nada más nos queda por hacer 9 aumentos. Ya terminé de hacer lo que es la segunda fila ya tengo mis 10 aumentos y vamos a cerrar en la tercera cadenita de nuestros primeros puntos que hicimos y para empezar la tercera vuelta vamos a igual a levantar 3 cadenitas y vamos a hacer un punto y un aumento. En las 3 cadenas que hicimos va a ser el primer aumento, digo, el primer punto, perdón, las cadenas en el primer punto y en el siguiente punto alto de la vuelta anterior vamos a hacer nuestro aumento. y así vamos a seguir haciendo nuestra vuelta con un punto y un aumento hasta terminar la vuelta y cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena. Ya terminé mi tercera vuelta ahora para empezar la cuarta vamos a igual a empezar con 3 cadenas en el siguiente punto alto de la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto solo y ya llevamos 2 puntos altos en el tercer punto vamos a hacer un aumento es decir que esta vuelta vamos a hacer 2 puntos y un aumento hasta terminar toda la vuelta y recuerden que cerramos con punto deslizado. para empezar nuestra vuelta número 4, 5 igual 3 cadenas y vamos a hacer 2 puntos altos nuestras cadenas es el primer punto alto después en el segundo de la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto solo en el siguiente punto vamos a hacer otro punto alto solo es decir que esta vuelta van a hacer 3 puntos altos y un aumento así hasta terminar la vuelta y cerramos con un punto deslizado audio junk audio junk